¡Suscríbete! 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 ¡Así que Omar está comenzando a complicar las cosas! ¡Suscríbete! Ten mucho cuidado, hija. ¡No vaya a ser que Omar te eche a perder el mejor negocio de tu boca! lo que faltaba que nadie conteste en el colegio Santa María Madre de Dios ruega señora por él y por nosotros los pecadores a la hora de la luz nuestra mente a mí Dios te salve María llena de la paz el Señor escondido bendita eres entre todas las mujeres bendita eres entre el fruto de la vida de Jesús te juro que decimos la verdad nosotras no conocemos a ningún Rómulo Rossi ¡Miente! Leonel, tal vez están diciendo la verdad no Dominica ¿que acaso no conoces a tu padre? él se vale cualquier cosa para conseguir lo que él desee ¿que no usar a una tía? y a una niñita para saber donde estamos ¡eso no es cierto! por favor Leonel me dio que usted está diciendo la verdad nosotros no conocemos a ese señor que dice no, 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 bonita no llores perdóname la verdad es que estoy muy nervioso tu hombre y yo hemos sufrido incomprensión rechazo ¿quién lo rechaza? mi padre él no quiere que nos casemos ¿y por qué nos escapan juntos? eso es lo que queremos hacer Dominica ¿eres menor de edad? me faltan tres meses para cumplir los 18 años hoy quisieron mandarme de viaje para separarme de Leonel y pues por eso decidimos huir si quieren a la familia hay un pobrecito desde ahorita se los ofrezco para que los case y gratis me vende ¿han descubierto dónde está la mía filia Dominica? sí señor Rosil escondidos en una cabaña a las afueras de la ciudad en el ajusco viene, viene saldremos para allá inmediatamente a ver ese miserable está con ella su novio dije miserable Silvestre ¿han tenido noticias? ¿y qué hacen ahí? lo único que dijo es que su auto se averió el señor Luciano ya salió para allá por favor hágaselo saber a la superiora por supuesto se lo diré gracias apareció la niña sí madre fíjese que está en llave madre la niña no tenía culpa alguna de todo lo que pasa hermana fortunata ¿cuándo aprenderá usted la lección del silencio? salió qué demonios qué demonios cuidado con los planos Carlos. Es que mi papá no puede entender nada. Él es muy poderoso y si se propone separarnos, terminará por hacerlo. Y si eso pasa, entonces yo no quiero vivir. ¿Alguien viene? ¡Es mi papá! ¡Viene por nosotras! ¡Papito! Gracias al cielo que están bien. Uy, no sabes todo lo que pasamos. Primero lo del secuestro. El plan platanero. Pero el carro que se te escuta. ¿El secuestro? ¿El plan qué? Ay, ya te explicaremos. Les juro que esta me la van a pagar. Esa escuinclavabosa se va a acordar de mí. Y su padre. Ese. ¡Ese está liquidado! Así que, ¿están huyendo de tu papá, Doménica? Sí, señor. Escogieron el lugar indicado para esconderse. Dudo mucho que se les ocurra venir hasta aquí a buscarlos. Y que Dios me perdone. Usted no conoce a mi padre. Él es capaz de encontrarnos hasta el fin del mundo. ¡Santa gachucha! Papito, no podemos dejarlos solos. Tu padre tiene razón, Dulce María. Por desgracia, este es un problema que escapa de nuestras manos. ¿Y dónde queda eso de ayudar al prójimo? Está bien. Vayan a esconderse mientras nosotros pensamos en algo. ¡Sí, sí, 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 papá! No lo puedo creer. Yo, un sacerdote que predica con la verdad metido en este trance. ¿Que no has oído eso de ayudar al prójimo? Aquí está nuestra dirección, los teléfonos y las llaves de mi coche. Ay, muchas gracias. Adiós, nino. Vámonos, vámonos. ¡Únense! Empezó el viacrucis. ¡Ahora! ¡Policía! ¿Qué significa esta invasión? ¿Cómo se atreven a entrar así? Eh, perdóname, padre, pero estamos buscando a una joven. Es mi hija y sé que está aquí. ¿Pero es qué? Eh, busque, busquen arriba. ¿Y cómo sabe que su hija está aquí? Ese miserable de su novio se la llevó. ¡Eh! 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 A la niña se le cayeron los platos. Lo que pasa es que me salió una arañota así de grandota. Allá arriba no hay nadie, señor. ¡Qué pena! ¿Qué me dice de cuesta estupidez? Pero, señor... ¡Silencio! ¡Silencio! Hay un único que no le permito dirigirse a mí. ¡Me ha hecho quedar en ridículo delante de toda esta gente! Disculpen ustedes, eh. Con el suo permiso. ¡Sí, sí, amor, cabrito! ¡La parejita de novio se escapó! ¡Escapó, se escapó! Es una verdadera odisea la que me han contado ustedes. Y creo que si se fueran de aquí, usted sería detenido seguramente. Y la señorita devuelta a su casa. Sí, eso tememos. Entonces voy a suplicarles una cosa. Quédense.